Música Bueno, como pueden observar, empezó el operativo control en los restaurantes, en los restos de la capital correntina. Las cámaras de Canal 5 llegaron hasta Greenville, un local muy conocido de comidas, restos, que está ubicado en la avenida Vera, España, de su conocido dueño, Federico Cheme, que recién nos recibió muy bien, nos autorizó a pasar a la entrada, a firmar el ingreso de los clientes. Vemos cómo están almacenando, hay bastante gente. Los inspectores es lo que vienen a corroborar y a controlar el distanciamiento de mesa y mesa. Bueno, ¿se acuerdan que el distanciamiento era de un metro? Ahora, el distanciamiento entre silla y silla, no mesa y mesa, tiene que ser de dos metros, dos metros de distancia. Eso es lo que tiene que estar la distancia correcta. Y vemos que sale uno de los inspectores que está a cargo del operativo, corroborando todo lo que es. Ahí le vemos a Fede, a Federico Cheme, el propietario de este local. Fede, a Federico Cheme, el propietario de este local. Bueno, estamos acompañando a los inspectores de tránsito y a la policía de corrientes de la comisaría primera, a cargo del comisario Martínez. Acá ven los inspectores. Recién acabamos de ingresar a este local, a este local Greenville, que el famoso conocido Federico Cheme, quien nos recibió, nos autorizó a ingresar hasta la entrada para ver cómo ingresan los clientes que vienen a disfrutar de una linda noche. Como ustedes pueden ver, hay gente, los inspectores municipales de ambiente que vienen a controlar el distanciamiento, ahora tiene que ser de silla a silla de dos metros de distancia. Vienen, corroboran que estén todos los protocolos que la gente tiene que usar para evitar el contagio del COVID-19, que es la pandemia que nos está asustando ahora a todo el mundo. Bueno, como usted puede observar, sigue llegando gente. Ahí vemos cómo lo controlan. Siguen los controles, obviamente que hay reservas. Tienen la pistolita, le toman los datos a la persona. Le rocian como en todos lados, con alcohol en la mano, le toman la temperatura y ahí le dejan ingresar. Vemos los inspectores de ambiente que están adentro del local, acompañados de la policía. Ahí vemos cómo sale uno de los inspectores de ambiente. La policía que acompaña en todo momento para que no agregan a estos inspectores que vienen a cumplir con su trabajo. Vemos cómo siguen llegando. Gente, la verdad que la noche recién empieza, recién comienza. Esto es el comienzo, ¿eh? Tenemos que ver ahora a las 2 de la mañana, donde es el horario, que hay que cerrar todos los comercios, los restaurantes, los restos. Vamos a ver qué pasa ahora, dentro de 4 horas, a las 2 de la mañana. Cuando esto tiene que cerrar y no tiene que quedar nadie en la calle. Vamos a ver cómo actúa la policía de Corrientes, en conjunto con los inspectores de ambiente de la municipalidad de Corrientes, para hacer cumplir estas normas. Ellos lo que hacen es controlar todo para que se cumplan las normas correspondientes. Vemos cómo saludan a la cámara, la gente que pasa por acá. Las cámaras de Canal 5 presentes en el lugar. Ahí vemos que va a ingresar el comisario. Ahí vemos a los inspectores de ambiente. Si pasó algo, vemos que ingresan. Ahí salen más policías de la comisaría primera, que están a cargo de este operativo, en conjunto con los inspectores de ambiente. Vemos que están hablando con Federico Echeme. Ahí sale Federico Echeme. Espectacular esto. Fede. Bueno, acá nos encontramos con Federico Echeme, propietario de Greenville. Bueno, Federico, estas inspecciones, ¿estás en todos los fines de semana? ¿Se vienen cumpliendo las normas en tu local? Gracias a Dios. Y la verdad que estamos muy, muy contentos de que, junto con la municipalidad y la policía, hagamos docencia. Creo que hay que ayudarnos entre todos. Y ayuda, ayuda a que vengan con una clase de profesorado. La verdad que necesitamos ir adaptándonos y necesitamos que ellos vengan y que entienda la gente que hay que cumplir las reglas. Y para eso estamos ahí, que hay un protocolo que hay que cumplir. Y está buenísimo que nos ayuden, en realidad, porque la gente es joven, la gente sale a divertirse, porque no entiende muchas veces eso. Federico, ¿la gente entiende que tiene que cumplir las normas? ¿A veces sí o no? Ah, sí, entiende. ¿Entienden? Sí, entienden. Las normas que están para cumplirse son claras. Cuando están expresadas bien claramente en todos los lugares donde uno pueda exponerlos, no hay forma de evitar. Cuando uno transgregue reglas, tiene consecuencias. Nosotros tratamos, hace muchos meses, de tratar de adecuarnos a la realidad de lo que nos exigen. Y la gente entiende, la gente sabe, se cuida y la verdad que no podríamos hacer nada sin el cuidado de ellos. Otra de las preguntas, en el cierre. ¿La gente entiende que se tiene que retirar a las dos de la mañana? O por ahí, no, me queda un poquito de cerveza, un poquito de champán, sí o sí se tienen que retirar. No importa si no entienden. Son todos amigos, son todos clientes de muchos años. Está para cumplirse, cuesta. Cuesta adaptarse a la realidad de adaptarse a esto, ¿no? Pero nadie reniega, nadie dice nada. Vinimos una hora para atrás, pero bueno, va a costar un ratito que se entiendan que es de las tres hasta las dos, pero cumplen la rescatabla. Buenísimo, muchas gracias, muy amable por recibirnos y por dar esta explicación, ¿no? Y bueno, que disfrute la noche y que se llene de gente de tu negocio. Está buenísimo, la verdad que está... vuelvo a agradecer que estas cosas se plasmen, entonces la gente entiende y hacemos todo docencia. Gracias, Federico. Bueno, acá vemos los inspectores de ambiente junto a la policía de la comisaría primera, al subcomisario, al comisario. Están anotando todo lo que han registrado, ¿no? En el local de Comías, en este resto bar de Greenville. Ahí recién estuvimos las palabras de Federico Cheme, agradecido, ¿no? A las cámaras de Canal 5 que están presentes en el lugar. Ahí vemos cómo Federico sigue hablando con el comisario Martínez. Obviamente que las cámaras de Canal 5 vamos a volver ahora a las 2 de la mañana cuando esto tenga que estar vacío, tenga que quedar libre. Entonces, ahí vamos a estar presentes las cámaras de Canal 5 para ver cómo reacciona la gente cuando sepa, no, se tenga que retirar a su domicilio porque en la calle, en la vía pública tampoco pueden quedar. Como nos decía Federico, la gente tiene que entender, la gente entiende porque supuestamente son amigos, conocidos, clientes de años. Bueno, esto es lo que pasa en la noche correntina. El comienzo de la noche correntina se va llenando Greenville. Es uno de los locales que siempre hay filmaciones en las redes los fines de semana, más precisamente los domingos, los lunes, que corren videos, circulan videos en las redes sociales. Pero bueno, acá estamos presentes, Alejandro Fernández, Diego Blanco de estudios, de los controles de Canal 5. Le vamos a ir llevando todos los fines de semana unas filmaciones, lo que está pasando en la noche correntina. Se van a retirar en estos momentos la policía de corriente junto a los inspectores ambientales de la municipalidad. Se van a dividir en dos zonas, zona sur y zona norte. Hay dos equipos de inspectores ambientales de la municipalidad. Dos equipos de la policía de corrientes a cargo del comisario Martínez, que se van a dividir en dos grupos, zona sur y zona norte. Bueno, vemos cómo se retiran. Se retiran los inspectores, la policía del lugar. Vemos que sigue llegando gente a Greenville. Disculpen que se pixela un poco la imagen. Son por las luces que hay. Y bueno, las cámaras de Canal 5 seguirán recorriendo esta noche correntina para seguir recorriendo los lugares. De exteriores, Alejandro Fernández. Vemos lo que está pasando. Hoy sábado, 7 de noviembre, la noche correntina empieza así. Bueno, las cámaras de Canal 5 llegaron con los inspectores municipales de ambiente, la policía de la Comisaría Primera, a Jack Tower, Costa Negra Sur, el fundador. Ahí vemos cómo están los protocolos de alcohol en gel, la entrada. Vemos cómo va llegando la gente a este parador, ¿no? Acá en Costanera Sur, en la playa, más que nada. Un parador donde vienen, toman algo, comen algo. Vemos que está el propietario, el dueño. Ahí van ingresando los inspectores municipales de ambiente para controlar que las mesas estén en distanciamiento que corresponden al protocolo. Vemos que sigue llegando gente. Este es temprano, es temprano. Son las 11 y... Son las 23 y 33 en estos momentos. Sigue llegando la gente al parador. Vemos que los inspectores están ingresando para controlar. Pero, cómo corresponde que se cumpla con el protocolo. Como estuvieron haciendo en Greenville, como estuvieron haciendo en otros restos. Hay gente que sigue llegando, vemos las mesas. Hay gente, hay gente, gente joven, que viene a pasar una linda noche y la noche se presta. Una noche muy grata, muy cálida. Miren que estamos a orillas del río Paraná. Pero, está muy linda la noche como para salir a disfrutar y a compartir y a tomar algo. Obviamente con todos los protocolos, ¿no? Que esta pandemia nos está azotando a todo el mundo. Bueno, vemos los inspectores. Cómo están controlando. Ahí vemos a uno de los inspectores municipales de ambiente. Que están revisando todos los sectores de este parador acá en Costanera Sur. Jack Tower, el fundador. Ahí tiene... Vemos la gente. Cómo está disfrutando una agradable noche. Muy lindo lugar también para salir a disfrutar. Pero yo aconsejaría que no. Con esta pandemia que estamos pasando, yo preferiría quedarme en casa, mirar una peli. Tomar algo en casa y disfrutar de la familia. Vemos los chicos, los barman que están en la barra. Todos con sus protocolos, barbijos, guantes. Ahí tienen las indicaciones, cómo hay que ingresar. Las chicas que están controlando el ingreso. Ahí como pueden observar, el alcohol en las manos. Toman los datos. Y como ustedes pueden apreciar, tenemos mesa en mesa. Aproximadamente de distanciamiento de dos metros, como corresponde. De cada mesa. Como ustedes pueden observar, son bancos y mesas todos juntos, ¿no? Adactados los bancos a la mesa. Y el distanciamiento ahí tienen, cómo separa una mesa de la otra. Vemos que también hay familia, ¿no? Familia que están con sus hijos. Porque la verdad que es un lindo lugar que se presta como para venir en familia también. Pero bueno, ya escucharon mi opinión. Muy lindo lugar. Yo preferiría quedarme en casa a mirar una peli. Vemos acá a uno de los jefes encargados del operativo, que está controlando desde afuera. Los inspectores de municipio que siguen en lo que corresponde, ¿no? Al lugar, en la parte de la arena, de la playa. Vemos cómo están ahí con el comisario Martínez. El comisario Martínez junto a los inspectores y otros efectivos policiales de la comisaría primera. Que están en el patio, ya sea del parador, en la parte de la arena, como ustedes pueden observar. Ahí ven los chicos de la barra, con todo el protocolo, barbijo, guante en mano. Controlando todo, ¿eh? No se les tiene que escapar nada a los inspectores. Y la policía está para acompañar, para resguardar y para que ellos estén bien. Y no reciban agresiones, porque me contaban en off que son amenazados los inspectores, ¿no? Cuando empezaron con el tema de los controles estos, en los restos, en los restaurantes, en los bares. Ahí vemos cómo ya estuvieron inspeccionando todo lo que sería este parador acá en Costanera. Ahí vemos que salen los efectivos, los inspectores, junto al propietario, ¿no? De este parador en Costanera, así que vemos cómo viene hablando con los inspectores ambientales. Ahí vemos cómo sale uno de los efectivos femeninos. Siempre hay un efectivo femenino en todos los operativos, ¿no? Porque si hay inconvenientes con las personas femeninas, ahí vemos cómo se retiran todos los... Se ve que por el momento está todo en orden, ¿eh? Pero como lo vuelvo a repetir, vamos a ver si a las 2 de la mañana, cuando esto tiene que quedar vacío, si pasa lo mismo y si se retiran todos en tranquilidad. Tranquilo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad a la casa? Bueno, nos encontramos en el varador Jack Tower, el fundador, con Matías Piantori. 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Matías Piantori, ¿cómo te va? Bueno, Matías, estos controles se hacen habituales todos los fines de semana, de que se pudieron abrir los paradores, los restos. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo tomaron ustedes? No, estamos para sumar, para nosotros es fundamental justamente que recibamos estos controles, porque para que digan que estamos cumpliendo con todos los protocolos, distanciamiento, medidas de higiene, toma de temperatura, el llenado de la planilla para ver qué es el grupo, cómo vino compuesto, quién estuvo compartiendo con quién, o sea, el seguimiento es desde el día cero. La gente, por supuesto, al principio le costó, fue chocante, pero hoy en día es algo habitual, no tiene ningún problema y sabe que es algo que es fundamental para poder acceder a este tipo de actividades. Como vos nos contabas, la gente se fue adaptando, lo fue tomando de buena manera a la hora de salir, lo toma igual la gente, Matías. Mirá, justo esta semana coincidió, que cortamos una hora antes, veníamos cerrando a las 3 de la mañana y este fin de semana, a partir del jueves, cerramos a las 2. Obviamente la gente se descolocó un poco por el tema de que venía acostumbrado a otro horario, pero sí, obviamente, a las 2 se cierra y se cierra, mentalmente se tiene que desalojar el local. Aparte, si no puede caer una sanción sobre vos, que sos el propietario, sobre Boliche, y eso le perjudicaría, entonces la gente sí o sí tiene que tomar conciencia que se tiene que retirar a las 2 de la mañana. No queda absolutamente nadie, solamente los empleados limpiando el local y dejando todo en condiciones para abrir el día siguiente, pero no queda nadie. Ahora, esta semana, es a las 2, esperamos poder volver en breve hasta las 3, para por lo menos darle un espacio más de contención a la gente, que es lo que hoy necesita, y no estar alargando a la gente de la calle tan temprano, que después, viste, va y puluna la fiesta clandestina, que es lo que todos queremos evitar. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Matías, por recibirnos, y te felicito, muy lindo tu lugar, y tenés los micrófonos para invitarle a los jóvenes, si quieres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos cuando quieran. Gracias. Como dijimos hoy, más temprano, a las 22 horas, cuando vinimos acá con los inspectores de ambiente de la Municipalidad de Corrientes a Greenville, a mis espaldas, son las 2 de la mañana. Exactamente son 2 menos 5, 1 y 55 de la mañana, y la gente ya se empieza a retirar. Vamos a ver si se retiran pacíficamente, dónde se dirigen, si se van a su domicilio, si siguen disfrutando de la noche, como está tan linda la noche en otros lugares, pero para eso está la policía. La policía está para que cada uno se retire a su domicilio, a su lugar. A mi espalda está Granville, hoy hablamos con Federico El Cheme, vemos cómo se está desplazando la gente. La policía lo que hace es que la gente no quede en el medio, en el pasterre. Vemos cómo se retiran todos los chicos. ¿Ven ese grupo de chicos y chicas que están ahí en el medio? Bueno, eso es lo que la policía no quiere que pase, que se queden en el medio del pasterre. Vemos cómo se van retirando la gente de Granville, que pide, por favor, por apto parlante, que se retiren. Ahí vemos los motoceros, los motoceros que pasan y saludan a la cámara de Canal 5. Bueno, las cámaras de Canal 5 con Alejandro Fernández, quien les habla, Diego Blanco en las cámaras. Estamos acá para llevarle lo que es la noche correntina. Dos de la mañana, se están retirando todos, pacíficamente por el momento, por el momento pacíficamente. Vemos cómo se retiran. Está la parte de la policía de infantería. Vemos mucha juventud, mucha gente joven, gente adulta, que viene para disfrutar un buen rato, un buen momento. Vamos a ver a dónde siguen, a dónde siguen, si es que se retiran a su domicilio o siguen de fiesta en algún lado. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Así que vamos a ver qué es lo que pasa acá. Como ustedes lo pueden observar en la cámara, ahí viene la policía pidiéndole que se retiren hacia la vereda del frente, en el pasterre del medio central, en el pasterre central no se puede quedar nadie. Ahí vemos los efectivos de la infantería que le está pidiendo que se retiren. Que nadie puede quedar en el pasterre del medio, le hacen que circulen, nadie puede quedar. Veo que se está retirando pacíficamente la gente. 1 y 57 de la mañana y la gente ya se va retirando de Granville. Los empleados, Federico Echeme, pidiéndole a la gente que se retire pacíficamente. Red Bar. Bueno, este es el sector de Avenida Vera y España. Avenida Gobernador Pujol, precisamente. Al 1600 donde está este resto bar, Granville. Gobernador Pujol y España. Vemos cómo se retira la gente pacíficamente. Va llegando la hora donde tiene que cerrar. 2 y 40 de la mañana. La policía y los inspectores de ambiente de la municipalidad están invitando a la gente que estaba, la policía, a la gente que estaba sobre Costanera a retirarse. Lleno de vehículos, como ustedes pueden observar cómo van circulando los vehículos de un lado a otro. En la avenida Costanera y 3 de abril está cortado por la policía para que nadie cruce para el lado de Costanera Sur. Nadie puede cruzar ningún vehículo. Puede cruzar para el lado de Costanera Sur. Sería de 3 de abril y Costanera hacia Costanera Sur y la Madrid. Para esos lados nadie puede cruzar. El Jack Tower ya estaba cerrado, cumpliendo la orden de las 2 de la mañana. Ya cerró. A mi derecha puede haber otro restaurante al río. Y está Jerwood también. Que cumplieron la ordenanza. Y ahí están los inspectores. Los inspectores de ambiente de la municipalidad. Haciendo que se cumplan las normas. La ordenanza de cerrar a las 2 de la mañana. Bueno, son 3 menos 20, 2 y 40 y vemos lo único que circulan. Son vehículos por la Costanera. Está el cuerpo de infantería, la comisaría primera y los inspectores de ambiente pidiendo a la gente que se retire. Mucha gente no se quiere ir, la verdad, porque está una noche muy linda. Pero yo preferiría quedarme en casa. Hoy hubo 131 casos en toda la provincia. 106 en capital. ¿Qué más queremos? Cuidémonos entre todos. Quedate en casa. Sabemos que sos joven y que querés salir. Pero después le contagias a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu hermano. Quedate en casa. Y esto hay que felicitarle a la policía y a los inspectores de la municipalidad que hacen cumplir la ordenanza. Como ustedes pueden observar, Costanera, lo único que se puede ver son vehículos, automóviles que circulan, que son invitados también. Por eso no se pueden quedar estacionados por la policía para que se retiren. La policía le invita. Al que no se quiera retirar, se le hace una contravención, se le secuestra el vehículo. ¿Por qué? La ordenanza dice que hasta las 2 de la mañana pueden estar en las calles también. Los masiquioscos pueden estar abiertos, los restaurantes, los restos. Entonces, hasta las 2 de la mañana era bueno. Son 3 menos 20 y ya está todo cerrado. Y la policía sigue actuando sobre Avenida Costanera y General San Martín y sobre Costanera Sur. Vemos que lo único que circulan, vehículos. Quienes habla, Alejandro Fernández. Detrás de cámara, Diego Blanco. Este fue el informe para Canal 5 Televisión. Para que ustedes vean la realidad en la noche correntina, un sábado por la noche.